Hoy lo que voy a hacer es una iguana, acompáñenme. Aquí como pueden ver ya tengo la pepita, la semilla de calabaza en el comal. La pepita ya quedó, ahorita lo voy a retirar del comal. Acá lo tengo la iguana en la parrilla, en brasa. Acá lo voy a tener bien, que se ponga bien asadita. Pueden ver ya la iguana ya quedó asada. Bien lavadita que quede, como les decía en presas. Lo voy a dejar caer lo que es las presas. Es un tomate, una cebollita pequeña. Pasar a freír lo que es el tomate y la cebolla. Estoy dejando caer lo que es la pepita. Pueden ver mi mole ya está. También unas ramitas de pasota. Bueno así quedó mi rica iguana en pepita. ¡Gracias! ¡Gracias!